Música Nosotros estamos trayendo aquí a un grupo preocupado por la salud de Jarabacoa Mayormente el 90% de las donaciones vinieron de jarabacoenses que están fuera de Jarabacoa que viven en Estados Unidos, que han querido ayudar a esta causa y nada, ojalá que esto no se alangue tanto, pero sabemos que esto está un poquito feo en el campo Música Muy bien que ustedes, como nuevas autoridades que se van, es un gesto bonito, es un gesto bueno y es un gesto que donde están diciendo que me duele mi pueblo y esto es para el pueblo y que bueno, porque a mí no me gusta, yo siempre me mantengo con un perfil bajo y creo que mejor así, es más bonito así, porque hay mucha gente que dice pero nosotros no conocemos al director yo tengo 33 años viviendo en Jarabacoa Música Música Música